Bueno, maten al mensajero sería el mensaje que en este momento está circulando por el gobierno. Sabemos que hay una, podríamos decir, una obsesión del presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei por controlar el mensaje, por controlar lo que se dice, lo que los periodistas nos enteramos y lo que finalmente llega a la gente, a la opinión pública en los distintos formatos. No solo el presidente que es, digamos, fanático de X, de X o ex Twitter, y él solo maneja su cuenta, no solo el silencio de Karina Milei, que hasta ahora no la hemos escuchado. En los pasillos, por ejemplo, a mí me dijo buen día el otro día, pero más allá de eso, no ha hecho ninguna declaración política en la secretaria general de la presidencia en 45 días de gobierno. Y antes tampoco la escuché decir mucho. Pero hay una obsesión por controlar el discurso. Algo tiene que ver la designación de Eduardo Serenellini como secretario de medios con esta intención de, de alguna manera, orientar el discurso o de, de alguna manera, controlar lo que dicen los funcionarios. Esto llevó al extremo, digamos, en la jornada de hoy, donde Clarín y TN tienen, entre comillas, la primicia de, bueno, una frase del presidente diciendo, los voy a fundir a todos, me tienen cansado, más o menos eso, no les voy a dar un peso, porque, bueno, se oponen a algunos, digamos, proyectos o algunos artículos de la ley ómnibus que tienen que ver justamente con el aumento de retenciones. La cabeza, digamos, de esa rebelión son Córdoba, Martín Charchora y Santa Fe, Maxi Pujaro. Pero, como los gobernadores de Juntos por el Cambio hacen causa común y se juntan los 10 para decir lo mismo, bueno, se le complica al gobierno aprobar la ley ómnibus. De hecho, por eso se pasó para el martes, porque el número no estaba. Entonces, bueno, se ha postergado para el próximo martes el tratamiento en el recinto. Estos rumores de, bueno, voy a echar a este, voy a echar al otro, voy a echar a tal ministro. Pero, bueno, los hace, obviamente, correr el propio oficialismo, los hace correr el propio gobierno para ejemplificar o para aleccionar, podemos decir, sería la mejor palabra, aleccionar a los demás que van a quedar en el gabinete, si es que efectivamente lo renuncian a uno, para aleccionar a los demás para que no hablen con la prensa. Básicamente, esa es la conclusión a la que uno puede llegar diciendo, si alguien dejó filtrar una frase y por esa frase te cuesta el puesto, que tampoco fue una frase tan original, porque el portavoz de Javier Milei, el portavoz Manuel Adorni, hoy a la mañana dijo exactamente lo mismo, con algunas palabras distintas, en la conferencia de prensa pública, que tomamos todos, diciendo, bueno, se acabó, esto está así, si no lo quieren van a recibir menos, bueno, un poco más entre menos y ni un peso, hay alguna diferencia, pero ya lo venían diciendo ese discurso, con lo cual, bueno, la obsesión por controlar el discurso, que a modo de consejo les digo, es imposible, si no lo dice uno lo dice el otro, y si no lo dice el otro lo dice el de más allá, así que controlar el discurso desde Stalin para acá, no sé si el ejemplo le gustará mucho al presidente, pero desde Stalin para acá, controlar el discurso es prácticamente imposible.